En este video vamos a estar resolviendo las dudas que nos han dejado en el Skippy the Toilet número 66. Ya que han quedado muchísimas dudas respecto a este nuevo episodio y bastantes secretos que no hemos terminado de analizar y el día de hoy les vamos a dar respuesta a estos grandes secretos del Skippy the Toilet número 66. No olvides que si me falta mencionar algún secreto, si tienes alguna teoría del próximo episodio de Skippy the Toilet la puedes colocar aquí abajo en la caja de comentarios, te estaré leyendo y te estaré colocando un corazón. Y también recuerda que si eres nuevo puedes dejar tu like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones que es totalmente gratis y ya saben que esto apoya demasiado al canal. Pues mi gente estamos a nada de llegar a los 800 mil suscriptores. Cada día me encuentro tan emocionado de que estamos cerca del millón de suscriptores. Y no olvides que si quieres apoyar más al canal puedes utilizar código alza en la tienda del Fortnite si es que juegas ya que esto de verdad me haría muy feliz. Y recuerden que dentro de poco voy a estar saludando a las personitas que utilizan mi código de creador en la tienda del Fortnite. Vamos con uno de los primeros secretos que a lo mejor muchísimas personas no llegaron a notar y este la verdad que es un dato bastante interesante porque nos habla un poquito acerca de la serie y su futuro. Si nosotros nos vamos al canal de Dafugbon, nos vamos al Skippy the Toilet número 66 y bajamos un poco justamente en la descripción de su video. Podemos estar viendo un mensaje que a continuación se los voy a traducir. El mensaje traducido es el siguiente. Comienza la batalla final. Y la verdad que este mensaje es bastante curioso y ahorita vamos a estar analizando un poquito qué es lo que significa, ya que recordemos que Dafugbon suele dejar mensajes ocultos en la descripción de sus videos y este sí que es un dato bastante interesante que podemos estar observando en el Skippy the Toilet número 66. Pero antes de contarles esto vamos con el siguiente secreto que podemos ver en la versión short del Skippy the Toilet 66. Pues en la versión corta del Skippy the Toilet 66, exactamente en la parte 1, podemos estar viendo un mensaje en la pantalla que les comenté en el análisis completo donde básicamente les comenté que había una pantalla sobre el hangar al cual corrían lo que eran los Cameramans. Podemos estar viendo un mensaje que nos dejó Dafugbon que básicamente sería Real Trade is Approaching que en español se traduciría una verdadera amenaza se acerca. Ojo con esto porque no sabemos si es que hace referencia a lo que es el Skippy científico que venía pues prácticamente a atacar y terminar con los Cameramans. Porque cabe comentar que Dafugbon anteriormente mis panas nos ha dejado mensajes en lo que son este tipo de pantallas así cuando emboscaron a nuestros titanes pues pasó algo similar. Entonces ¿a qué haría referencia esto de una gran amenaza se acerca? Puede ser que realmente el Skippy Ditt científico ha estado trabajando en las mejoras del verdadero G-Man Toilet ya que el episodio pasado pudimos observar que el G-Man Toilet era falso a lo cual mis panas muy probablemente como comenté anteriormente el Skippy Ditt científico estaría trabajando en más mejoras para el G-Man Toilet y que este sea bastante fuerte tanto para poder derrotar a la alianza de una vez por todas. Y como les comento puede que dentro de muy poco se aproxime algo bastante grande ya que este mensaje muy pocas personas lo llegaron a notar debido a que tan solo la podemos ver en la parte short del Skippy Ditt Toilet 66 y estaría bastante épico ver al titán televisor mejorado versus a lo que es el G-Man Toilet mejorado teniendo una pelea épica y esto puede estar relacionado un poco a lo que es el mensaje que nos dejó DaFugwon en la descripción de si es que una detalla final se acerca. Y ahora mis panas me gustaría también hablarles sobre el posible plan que estén teniendo los Skippy Ditt Toilets para derrotar a la alianza ya que mi gente pudimos observar en este episodio una gran cantidad de Skippy Ditt Toilets mejorados como por ejemplo los Skippy Ditt Híbridos que estos al parecer están pues estudiando las habilidades de los TV-Mans ya que como observamos al final o casi al final del episodio veíamos como un Skippy Ditt Híbrido se colocaba a los lentes para que así no le hicieran daño la luz de los TV-Mans y déjenme decirles que esto es algo bastante peligroso por lo cual puede ser que por primera vez en Skippy Ditt Toilet la alianza se vea bastante débil delante de los Skippy Ditt Toilets esto lo comento mis panas porque sin Titanes porque sabemos que el Titan Speakerman y el Titan Cámara se encuentran actualmente débiles o incluso destruidos porque muchísimos siguen comentando que el pantallazo que pudimos ver en este nuevo episodio de Skippy Ditt Toilet si se trataría de un pantallazo real y todo esto porque pues básicamente llegan a diferenciar al G-Man Toilet del pantallazo al G-Man Toilet que apareció en el Skippy Ditt Toilet número 65 pero obviamente hasta que no veamos algún indicio del regreso de los Titanes pues no podemos estar conociendo si verdaderamente están destruidos o no pero lo que nosotros llegamos a saber nada más es que estos se encuentran gravemente heridos y como comenté en mi análisis anterior puede que este pantallazo tan solo haya sido interceptado para que pues básicamente la alianza baje su moral y pues así sean más débiles delante de los Skippy Ditt Toilet y me gustaría hablarles de otro detalle que muchos de ustedes llegaron a notar y me faltó mencionar pero antes quiero mandarles saluditos a los siguientes miembros quiero mandar un saludito a Doxito un saludito a Funtine and Bone un saludito para Jesús Sebastián un saludito para Cedric Flores y un saludito para Ángel Leo que utilizó la membresía comandante muchísimas gracias por tu apoyo recuerden que estaré saludando a los miembros del canal en próximos videos pues si mis panas cuando aparece Dafug Bon muchísimos llegamos a notar una luz verde en el fondo y que esta básicamente desapareció cuando le entregan el cuchillo al camaraman la verdad gente muchísimos están cuestionándose sobre si esta luz verde se trataría de algún tipo de trampa o de algún tipo de sorpresa especial por parte de Dafug Bon pero cabe comentar algo bastante pero que bastante interesante sobre la aparición de Dafug Bon en este episodio a pesar de que aparece su luz en el fondo también lo podemos observar en el pantallazo de cuando vemos que los titanes han caído y lo observamos cuando le entregan el cuchillo al camaraman de este episodio esto nos podría estar hablando que al parecer Dafug Bon está preparando o cuidando de la alianza de una amenaza grande ya que al parecer este se ha hecho presente en cada una de las peleas que están teniendo nuestros grandes camaramans quiero pues sacarles un vídeo en donde explique un poco más esta aparición de Dafug Bon así que si tú tienes algún dato interesante o algún dato que comentar pues recuerda ponerlo aquí abajo que lo estaré leyendo y lo estaré considerando para el próximo vídeo pero bueno ahora vamos a hablar sobre la aparición del titán televisor pero antes de ir con la información te voy a comentar algo que te va a parecer mega interesante si juegas videojuegos te quiero presentar a Ubgear Booster Ubgear Booster es un optimizador de videojuegos para que vayas a una mejor conexión de internet y también para que reduzcas tus FPS básicamente lo que hace es que optimiza tus videojuegos favoritos para que tengas una mejor calidad de videojuegos y recuerden mis panas quiero comentarles que nos acaban de dar un código del 30% de descuento si tú llegas a adquirir alguna membresía VIP de Ubgear Booster ya que con esta membresía VIP tú puedes obtener beneficios bastante épicos de la aplicación y puedes todavía tener una mejor experiencia de videojuegos pero no te preocupes si no puedes adquirir la membresía VIP te regalan 3 días completamente gratis y déjenme decirles que tiene un gran catálogo de videojuegos que vale muchísimo la pena recuerden que pueden ingresar a esta aplicación o pueden descargarla para que les den los 3 días gratis con el link de la descripción o del comentario fijado de este vídeo hablando un poco sobre la aparición del titán televisor cabe comentar que al final muchísimos llegaron a darse cuenta sobre lo que decía el titán televisor al final del episodio muchísimos llegaron a traducir un poco lo que decía este personaje y la verdad mis panas que la traducción a la cual yo mejor encontré pues es que básicamente le consiguieran una espada así es me refiero a que dijo Head a Sword que mi gente esto básicamente podría estarnos hablando que dentro de poco podríamos estar observando al titán televisor mejorado o sea imagínenselo verlo con un escudo o con una espada sería bastante épico y más con lo que les comenté anteriormente del posible llegada del G-Man Toilet mejorado la verdad gente que vuelvo y repito este episodio tiene muchas cosas que analizar y pues básicamente la estaremos analizando en próximos vídeos igual vuelvo y repito ustedes dejen todas sus teorías aquí abajo en la caja de comentarios ya que mis panas también existen muchísimas controversias sobre diferentes mensajes que ha dejado DaFugborn pero bueno gente pues sin nada más que decir vuelvo y repito pongan sus teorías aquí abajo en la caja de comentarios que los estaré leyendo pero bueno gente hasta aquí el vídeo del día de hoy muchísimas gracias a todos por el apoyo cada vez estamos más cerca de llegar a esos 800 mil suscriptores sé que con ayuda de todos ustedes algún día vamos a llegar al millón de suscriptores y mi gente quiero decirles algo bien importante acabo de hacer una reacción del episodio número 66 de Skibi The Toilet en mi canal secundario por si quieren ir a checarlo la verdad gente que quedó bastante épica la reacción se las estaré dejando en la descripción de este vídeo y en la caja de comentarios pero bueno sin nada más que decir no olvides seguirme en mis demás canales se me cuidan mi nombre es Alzo chao